¡Qué rico! Dios mío, todo lo que sea comida para mí va a ser una delicia, definitivamente. Pero seguimos con temas ahora de salud, justamente hablando de alimentación y de buena alimentación. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama disfepsia. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las causas? Mucho ojo que la puede estar padeciendo usted en este momento y no lo sabe. Para eso vamos a abordar este tema con la doctora Bella Morales. Ella es gastroenteróloga y nos va a aclarar todas las dudas respecto a este caso. ¿Cómo está, doctora? Hola, chicos. Buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, el tema de la disfepsia es un tema muy conocido por nosotros los especialistas. Piensa que después de pegarte una comidita, de repente vas a llegar con esa sensación de malestar abdominal, con esa sensación de acidez, esa sensación de llenura, esa sensación de... ¿Sabe qué, doctora? Estoy empachada, los famosos empachos. Tengo dolor abdominal, doctora. ¿Qué tengo? Y eso me ocurre muy frecuentemente después de comer cierto tipo de comida. Mira, me acabo de comer algo con grasa, pero no era muy grande, yo estoy acostumbrada y ahora... Entonces, esos son los síntomas de la disfepsia que se presentan, como estoy explicando, con ciertos tipos de comidas, en este caso los alimentos grasos, muy condimentados, o alimentos que no estamos acostumbrados. Por ahí me acabo de pegar en este momento unos mariscos, un ceviche llenos de cítricos. Entonces, eso puede generar que yo tenga esta sensación de disfepsia. Es importante diferenciarla de un colon irritable, que en ocasiones también se puede presentar con dolor, pero este dolor es más a nivel del marco colónico, que además de ello se presenta en ocasiones con o sin alteración de las evacuaciones. Entonces, es relevante entender que una cosa es la disfepsia, otra cosa es el colon irritable, otra cosa es el reflujo y otra, aún más importante, la gastritis. Ya, pero doctora, entonces, si estos síntomas se pueden confundir, ¿cómo podríamos dar con el clavo? Es decir, ¿sabes qué? No tengo estas enfermedades, sino tengo disfepsia. Porque es un término que no manejamos nosotros muy a menudo. Completamente. Ese no es un término que mis pacientes deban manejarlo, porque ellos no estudiaron medicina, pero sí, yo como médico especial, médica especialista, debo saber priorizar y encaminar bien al paciente. Primero, lo primero, descartar causas orgánicas que estén provocando este cuadro. Endoscopía, donde se determine que no tienes un cáncer de estómago. La búsqueda del famoso helicobacter pylori, que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿verdad? La gastritis. Que justamente es una de las causantes de los síntomas gastrointestinales, como la gastritis, como síntomas de argot, también como llenura, también como sensación de saciedad precoz. También descartar otras patologías que puedan provocar un retraso al vaciamento de mi estómago. Por ejemplo, la diabetes, que provoca justamente alteración a nivel del vaciado del estómago. Entonces, mi paciente, normalmente diabético, en estadios avanzados, tienden a tener este tipo de sensación de que la comida todavía les queda ahí y que se sienten llenos. Entonces, no les entra constantemente el plato que antes se mandaban, o sea, que antes manejaban. Doctora, pero cuando ya se diagnostica una dispepsia, ¿cuál sería la solución? ¿Tiene tratamiento o es un problema con el que vas a vivir ya toda la vida? Mira, el tema de la dispepsia es de que van a existir detonantes, entonces van a ser periódicas las sensaciones. Quizás por un periodo estás bien y luego vuelve a detonarse. Entonces, acuérdense de lo que yo les he explicado antes, depende mucho de la causa. Entonces, si es por un helicobacter pylori, el tratamiento va a ser erradicar el helicobacter pylori. Si es un paciente mal manejado con su diabetes, entonces va a ser controlar el tema de la diabetes. Si es un paciente que no sabe comer y que se pega todas las mañanas su seco de pollo y aparte de ello se mete su jugo de naranja o su cerveza en el desayuno, slash almuerzo, porque algunas personas llegan a la consulta y nos cuentan esos detalles, entonces hay que explicarles y reeducarlos en el tema de la alimentación. Entonces, entender que esta dispepsia primero tiene que ser estudiada. A ver, ¿en qué pacientes los voy a estudiar? En todo paciente que no tenga, perdón, en todo paciente que tenga signos de alarma o paciente que sea mayor a 55 años. Entonces, si yo tengo pacientes que me dicen, doctora, ¿sabe qué? Estoy perdiendo peso. Doctora, estoy levantándome por las noches con estos síntomas. Doctora, estoy con anemia. Doctora, estoy perdiendo sangre. Entonces, esos son mis signos de alarma, por lo cual yo tengo que investigar a ese paciente y no quedarme dormida y tome la pastillita y Dios lo bendiga y no lo vemos después de un año. Ahora, doctora, muchas veces podría provocarse una dispepsia por alteraciones emocionales. Por ejemplo, estoy deprimido o estoy estresado. ¿Eso afecta directamente a mi estómago o al aparato gastrointestinal? Bueno, recuerda que, muy buena pregunta, o sea, esto también lo hemos conversado en una que otra ocasión, el eje cerebro-intestino, ¿sí? Entonces, lo que yo como, lo que mi organismo come, se traduce después en esas pequeñas bacterias que son comunes en mi organismo y que por ahí pueden alterarse al momento en que yo no estoy comiendo lo habitual o en vez de comer algo de la casa, me fui a comer a la esquina donde la María o por último, si es que por X, Y, Z motivo, no comí correctamente y comí todo a lo apurado. Entonces, acuérdate que se generan hormonas y eso genera una serie de enzimas que va a provocar que mi organismo o se enlentesca o vaya más rápido, ¿bien? Doctora, ¿y qué alimentos, por ejemplo, hablando justamente de alimentación, se deberían evitar totalmente para no tener estos cólicos de gases? Bien, ante todo, cada paciente es un mundo. Entonces, si yo a Marcelo le digo, no puedes comer grasas o mira que si te metes un vaso de leche purita te va a causar malestar, a otro paciente yo le digo a usted, hay que probar si la leche la tolera, hay que probar si las grasas la tolera. Y que es el error justamente que cometemos muchísimos seres humanos que entre nosotros nos decimos, ah, tienes eso, no, no comas esta cantidad de alimentos. Elimina, 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 elimina. Entonces, viene el paciente, ayer justamente en la consulta nos decía una paciente, he gastado 300 dólares en la consulta y, doctora, nada me hace bien. Entonces, he dejado de comer y no sé qué comer. Entonces, cada individuo es un ser. No a todos les puedo dar la misma dieta, entonces hay que individualizar. No a todos les va a ir bien con esta pastillita, hay que entender que hay pacientes y pacientes, a algunos les viene bien esto, a algunos les viene bien. Doctora, y muchas veces también cuando existe este malestar, ¿verdad? Uno dice, me siento con acidez, con agriera, con agrura, me voy a tomar un vasito de leche o me voy a tomar un yogur, porque es o una agüita de esa de vieja que le llaman una de manzanilla de anillo o algo para los gases. ¿Qué tal es? Acuérdate que en algún momento hablamos acerca del tema de la alimentación posterior a las fiestas navideñas o las fiestas. Entonces, yo sí estoy a favor de esas agüitas de vieja, como le decimos nosotros. Porque es algo cultural, ¿no? Así es, pero ayudan entonces, vendrían siendo un poco positivas para... Son positivas, a diferencia de mi paciente que se toma su vaso de leche con la sensación y sabemos que es intolerante a la lactosa, por ejemplo. Pero todo eso se puede descubrir a través de exámenes. Por supuesto, entonces ahí viene la peripecia del médico especialista que valora al paciente, primero identificando los signos de alarma. Mi paciente está perdiendo peso, mi paciente tiene estas enfermedades. Mira, ¿sabes qué? Yo te veo medio amarillo, te veo medio anémico, flaco. O sea, vamos a hacer exámenes. Un laboratorio, una ecografía, no se le niega a ningún paciente. Y por último, pensar en alguna endoscopía en caso de ser necesario. Doctora, para concluir la entrevista, el tema de las edades, ¿la dispecia es solamente a personas ya adultas o le puede dar también a niños jóvenes? Principalmente se encuentran pacientes femeninas. Nosotras las mujeres que tenemos más problemas. Otro problema. Ay, Dios mío, santo. Vivimos estresadas. Nosotras, en pacientes femeninas, en pacientes jóvenes, se puede detectar con muchísima frecuencia. Y estamos hablando nuevamente, como les decía, aproximadamente el 40% de la población la tiene. Lo que ocurre es que son pocos los que acuden a la consulta a mencionarlo. Porque viste que me tomo la pastillita, voy al médico de la farmacia, me tomo la pastillita, me siento mejor y ya salí de este problema. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por toda la información. Mi doctora Bella Morales, ¿dónde la podríamos encontrar? Claro, me pueden buscar en Facebook o en Instagram como doctora Bella Morales o a mi número al 0939 653515. Perfecto, mi doctora. Muchísimas gracias. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Ahora nos vamos con... Vamos a anotar, aquí todos estamos pero atentísimos a este tema. Nos vamos con Gaby que tiene más información para el programa.